Música 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 Por defender a la nación Nosotros mismos somos aquellos Que se arruinaron tras un gestor Es nuestro guía, es el condillo General Antigas, es mi razón Daré la vida, si es necesario Por mi terruño, por mi nación Del ejército, soy el soldado No pido nada, es mi vocación Habrán caminos, suelta lluvia Y el ejército, marchando a Jamás son firme, junto a su pueblo O se detiene, jamás, jamás Habrán caminos, suelta lluvia Y el ejército, marchando a Jamás son firme, junto a su pueblo O se detiene, jamás, jamás Jamás son firme, junto a su pueblo O se detiene, jamás, jamás, jamás Habrán caminos, suelta lluvia O se detiene, jamás, jamás, jamás Habrán caminos, suelta lluvia O se detiene, jamás, jamás, jamás Habrán caminos, suelta lluvia La Universidad de Obrador Se detiene, jamás, jamás, jamás Habrán caminos, suelta lluvia O se detiene, jamás, jamás, jamás Habrán caminos, suelta lluvia ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video